Dios te salve María, y en la época de gracias el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Siéntense por favor. Bueno, hermanos, Cristo nos enseña con sus palabras, con qué más, ejemplos, acciones, y con su padecer. Hay que sintonizar, por favor. Sintonizar. Por eso, nos fijamos en que Cristo eligió a los apóstoles. Y mirando, cómo los eligió, es decir, qué clase de gente eran, hay enseñanza para nosotros. Vamos a destacar tres aspectos de los apóstoles. Y luego, con la ayuda de Dios, vamos a fijarnos en algunos de ellos. Porque en todo eso nos habla Cristo. Entonces, qué clase de personas eran ellos como grupo. Y luego, ver algunos, algunos puntos de cómo Dios trabajó en ellos. Entonces, hablemos del grupo como tal. Lo primero que nos llama la atención es que es un grupo muy diverso. Muy diverso. Si usted mira los nombres de ellos, usted se da cuenta que hay nombres que son de profunda raigambre judía. Por ejemplo, Simón, es un nombre judío. Es un nombre totalmente hebreo. Porque recordamos que una de las doce tribus de Jacob, era la tribu de Simón. Otro nombre judío, Judas. Tenemos a Judas Tadeo, y tenemos a Judas Iscariot. Nombres judíos. ¿Qué otro nombre tenemos? Pues miremos aquí, aquí tenemos la lista, mire. Tenemos a uno que se llama... A ver, ¿dónde estoy yo? Aquí, Santiago. Había un Santiago, que era Santiago el Mayor, hermano de Juan, y otro Santiago el Menor. ¿De dónde viene la palabra Santiago? Santiago, Santiago es una abreviatura que tenemos en castellano. Es una contracción de San de Iaco. San de Iaco. Y ese Iaco, ¿qué es? Jacobo. Si usted va, por ejemplo, al texto griego, que es muy bueno que ustedes aprendan griego. Claro que sí, no, no haga esa cara, sí. Cada vez se puede aprender mejor griego, y aprender hebreo, y aprender latín. Mire, hace ciento y tantos años, Santa Teresita, Santa Teresa, el niño Jesús, decía, ¿cuánto anhelaría aprender bien el hebreo y el griego, precisamente para acercarme más a la Biblia? Bueno, si usted va a la lengua latina, usted se da cuenta que este apóstol, Santiago, en latín se llama Iacobus. Y si usted va al griego, se llama Iacobos. Y ambos provienen del nombre... Jacob. Entonces, fíjese que había nombres que eran muy, muy hebreos. Jacobo o Jacob, que para nosotros es San Iaco, o sea, Santiago. Pero Santiago es Jacobo. ¿Cómo decir San Jacobo? Tenemos a Simón. Tenemos a Juan, Juan es un nombre hebreo. Tenemos a... ¿Quién más dijimos? A los Judas. Pero además de los nombres hebreos, había nombres de profunda raíz griega. Por ejemplo, Felipe. Felipe es un nombre de origen griego. Filipos. Filipos fue el papá de Alejandro Magno. Alexandros se dice Alejandro en griego. Filipos se dice Felipe en griego. Entonces, llamarse Felipe era tener un nombre griego. Entonces, había gente con nombre griego. ¿Qué otro nombre griego tenemos ahí? Andrés. Andrés. Andrés viene del griego Andréas. Andréas, ¿qué significa? Bueno, en griego, aner, andros, quiere decir varón. Andréas es como decir el varón. Es un nombre típicamente masculino. Aunque resulta que en español tenemos también el nombre Andréa. Bueno, todo eso pasa. ¿Qué es lo que estoy destacando? Que en el grupo de Cristo había nombres típicamente hebreos y nombres típicamente griegos. ¿Qué otra diferencia detectamos? Ah, pero hay un nombre que hay que destacar. Natanael. Resulta que Natanael tiene como nombre completo Bartolomé. Resulta que Bartolomé era un apellido. En la época de Cristo y en la tierra de Cristo no se usaban los apellidos. Sino que se utilizaba el nombre del papá. Por ejemplo, Jesús le dice a Simón Pedro. Le dice Simón Barjoná. La palabra Bar, quiere decir hijo de. Simón Barjoná. Es el hijo de Juan o el hijo de Joná, que es el mismo nombre. Esa misma raíz Bar la tenemos en Barrabás. Pero no sé yo hebreo para saber qué significaba Barrabás. Pero es también así hijo de. Incluso tenemos el caso de un hombre llamado José que aparece en el libro de los hechos de los apóstoles en el capítulo quinto que era natural de la isla de Chipre que vendió sus tierras, puso el dinero a los pies de los apóstoles y los apóstoles lo llamaron el hijo de la consolación. El hijo de la consolación se dice en hebreo Barnabás. ¿Qué nombre es ese? Bernabé. Entonces la expresión Bar quiere decir hijo de. Nosotros decimos el apóstol Bartolomé. Pero ¿cuál era el primer nombre de él? El nombre propio de él. Natanael. Y si te das cuenta, Natanael es un nombre hebreo. Esa terminación el es típica del hebreo. Israel, Miguel, Rafael, Gabriel, Natanael. Es nombre hebreo. Pero este hombre se llamaba Natanael Bar Tolomé. Natanael quiere decir Natanael, el hijo de Tolomé, o sea de Tolomeo. Y Tolomeo en nombre griego. O sea que en los discípulos de Cristo había una mezcla entre el mundo hebreo y el mundo griego. Y ustedes que son personas curiosas, ustedes se preguntarán, oye, espérate, pero si en aquella época lo que dominaba era el Imperio Romano, ¿por qué tanto que el griego y griego y griego? Es que resulta que en el Imperio Romano, en la época de Cristo, lo que más se hablaba como lengua universal, lo que llaman lengua franca, era el griego. Una versión relativamente simplificada de griego que se conoce como griego koiné. Y la parte norte de la Tierra Santa estaba muy influida por la cultura griega. Por lo menos desde el siglo III a.C., por allá la época de los Macabeos, ahí hubo una gran influencia griega, sobre todo en el norte. Porque acuérdate que la Tierra Santa tenía tres regiones. La parte sur, Judea. La parte de la mitad, Samaría. Y la parte norte, Galilea. Y de Galilea eran la mayor parte los apóstoles. Por ejemplo, de Bethsaida. Bueno, entonces había raíz griega y raíz hebrea. Veamos qué otra diferencia encontramos. Nos damos cuenta que varios de ellos eran pescadores. Gente que no tenía mucha instrucción. El capítulo cuarto de Hechos de los Apóstoles nos muestra la perplejidad que tenían las autoridades judías frente al hecho de que hombres sin instrucción, dice textualmente la Biblia, hombres sin instrucción, hablaban como hablaban los apóstoles. Los sumos sacerdotes no entendían. ¿Cómo es que esta gente que no tiene estudios ni tiene nada? Y hablan con esa seguridad, con esa fluidez y con esos argumentos. ¿Qué nos está recordando ese texto del capítulo cuarto de Hechos de los Apóstoles? Que una parte de los apóstoles tenía muy baja instrucción. De hecho, la gente de Galilea, más que hablar hebreo, lo que hablaba era arameo. El arameo se parece al hebreo, pero el arameo es tan cercano al hebreo, más o menos, como el portugués se parece al español. Si una persona que habla portugués le habla a usted más o menos despacio, usted alcanza a entender bastante. Esa es la relación parecida, análoga, a la que hay entre el arameo y el hebreo. Pero los galileos, es decir, gente como Pedro, como Juan, ellos hablaban un arameo bastante imperfecto. Entonces me puse a estudiar en qué consistía esa imperfección. Básicamente, la gente de Galilea hablaba como en algunos países nuestros habla la gente del Caribe. Es decir, terminan comiéndose algunas letras. Entonces, por ejemplo, dicen, bueno, vamos a ver. Vamos a ver. ¿Qué dice esa persona? Se comió la S, ¿no? Porque es vamos a ver. Y la R se la comió también. En general, las consonantes llamadas silbantes o líquidas, desaparecen en esa variedad del lenguaje. Y así se entienden esos costeños. Mis papás, por ejemplo, eran de esa zona, de Colombia, del Caribe. Entonces, los galileos hablaban un arameo muy imperfecto. Eran los del vamos a ver. ¿Qué pasó? Ustedes recuerdan que en la pasión de Cristo, uno de los motivos por los que pillan a Pedro es, se te nota en tu manera de hablar. Claro. Pedro tratando de pasar ahí disimulado, pero se le notaba que era Galileo. Ese era Pedro. Entonces, había gente sin instrucción. Pero había gente que tenía mucha instrucción. ¿Quiénes eran los más instruidos? Indudablemente, el más instruido de todos era Natanael Bartolomé. Natanael era maestro de la ley. Era un escriba, un escriba que se convirtió a Cristo. ¿Por qué sabemos que era escriba? Porque el final del capítulo primero de San Juan, nos cuenta el encuentro que tiene un apóstol, que ya era llamado por Cristo, llamado Felipe. Felipe, Felipe se encuentra con Natanael y le dice, hemos encontrado al Mesías. Es Jesús de Nazaret. Natanael, que era maestro de la ley, que sabía muchas cosas, escucha con escepticismo. ¿De Nazaret? ¿Acaso de Nazaret puede salir algo bueno? Entonces Natanael era un hombre que era muy instruido. ¿Cuál era el nivel de instrucción que tenían los escribas? Era una cosa impresionante. Impresionante. ¿Por qué? Porque los escribas empezaban su carrera, por darle un nombre, empezaban su formación prácticamente desde su adolescencia. Haga de cuenta como la edad que puede tener este joven aquí presente o este otro joven acá. Solamente los varones podían ser escribas. Las mujeres no. Las mujeres, muchas mujeres podían saber leer y escribir, pero las mujeres no eran escribas. Entonces tenía que ser un muchacho más o menos de su edad. Y empezaban a estudiar los libros de Moisés y los profetas y los salmos. Porque esas eran las tres partes de las escrituras según la mentalidad judía. La ley, las profetas y los salmos. Ellos estudiaban esos textos en hebreo. Estudiaban mucho. Pero además de estudiar toda la Biblia, lo cual tomaba varios años, después tenían que estudiar los comentarios judíos, obviamente judíos, a la Biblia. Es decir, las tradiciones que los escribas anteriores tenían sobre esos textos. Oh, era una cosa impresionante. Impresionante. ¿Cuántos años duraban estudiando? La Biblia también nos responde a esa pregunta. Es que hay que admirarse todo lo que nos dice la Biblia sobre ese tiempo. En alguna discusión, alguna discusión que tuvieron unos judíos con Cristo, le dicen, no tienes todavía 40 años y ya has visto a Abraham. Esa frase puede parecer pura ironía. No, no es así. Es que se suponía que un escriba solo empezaba a enseñar a los 40 años. O sea que un escriba llevaba más de 20 años estudiando Biblia. Esa era la formación que tenía Natanael. Tenía 20, 25 años probablemente, una cosa así, estudiando Biblia y Biblia y Biblia. Palabra de Dios. Se sabía en multitud de pasajes de memoria. Conocían las interpretaciones de los rabinos más famosos. Conocían las escuelas de interpretación también. Natanael era definitivamente un intelectual. O sea que en el grupo de los apóstoles había gente tan intelectual como Natanael y había gente con tan poquito estudio como los pescadores del mar de Galilea. Y ambos estaban en el mismo grupo. ¿Qué más sabemos de este grupo? Había personas que tenían una tendencia como natural a creer. Se les facilitaba la fe. Y había otros que eran bastante, bastante escépticos. Por lo que nosotros sabemos la cercanía que tuvo el apóstol Juan con Cristo tenía como uno de sus motivos esa profunda fe. Sabemos que Juan tenía esa profunda fe por la extraordinaria confianza que tenía con Jesús y porque hay un pasaje de la Biblia donde Santiago y Juan que estaban airados estaban indignados iracundos porque no les recibieron para hospedarlos en un pueblo de samaritanos Juan y Santiago le dicen a Cristo ¿Quieres que mandemos que mandemos primera persona del plural ¿Quieres que mandemos bajar fuego del cielo? Esa palabra solo la dice una persona que está absolutamente convencida del poder que Cristo le ha dado. Juan y Santiago pero quiero destacar el caso de Juan era un hombre de una fe muy profunda por eso también Juan fue el primero de los apóstoles que se dio cuenta que Cristo había resucitado Kayaiden Kayaepisteusen dice el texto griego vio y creyó el primero Juan el primero de los apóstoles que creyó Juan pero así como había un apóstol que tenía esa facilidad para creer así también hubo un apóstol que fue especialmente escéptico ¿Cuál fue? Bien este grupo me cae muy bien padre usted tiene un tesoro aquí en este grupo realmente es un grupo extraordinario yo veo que así como comen participan hermanos Tomás era un hombre muy racional y muy escéptico Tomás era un hombre como muchos varones son o somos metódico estaban ahí en la última cena y tal y que el que coma mi cuerpo y que esto es mi cuerpo y que coman y tal y Tomás estaba ahí si él admitía todo eso pero ya cuando vinieron las conversaciones Tomás le hace esta pregunta a Jesús Señor no sabemos a dónde vas ¿Cómo sabremos el camino? Esa pregunta es típica de una persona muy racional como quien dice a mí díganme a dónde tengo que llegar yo veré cómo me organizo ese era Tomás un hombre metódico racional cuando Judas Iscariotis se suicidó quedaron once de esos once diez estaban encerrados en el cenáculo ¿por qué? tenían miedo Tomás no estaba con ellos ¿te acuerdas que Tomás no estaba con ellos? ¿te has preguntado por qué Tomás no estaba con ellos? la explicación más lógica que yo conozco es la siguiente ellos estaban miedosos porque pensaban ya mataron a Jesús los que seguimos somos nosotros ahora van a acabar con nosotros y Tomás veía que todo el mundo estaba así asustado los unos miedosos los otros asustados los otros preocupados otros con tembladera de piernas y Tomás dijo porque era lógico racional dijo si será para tanto ¿por qué Tomás no estaba con ellos? la explicación más lógica es él quería verificar por sí mismo qué tan grave era la situación por eso estaba por fuera o sea los demás muertos de miedo si ve cómo tiembla intente hacerlo usted y verá que no puede Tomás muerto es que Tomás no ¿cómo es? los otros los diez muertos de miedo Tomás dijo un momentico yo no estoy seguro yo no estoy seguro de que la cosa sea tan grave ¿por qué estaba por fuera? porque él quería verificar por sí mismo ese era Tomás quería verificar por sí mismo entonces ¿qué te estoy diciendo con esto? que en el grupo de Cristo y con esto terminamos esta parte había gente con una raíz hebrea muy fuerte y había gente con una raíz griega considerable había gente con mucha instrucción mucha educación como Natanael que tenía un posgrado en escritura y había gente con muy poquita instrucción había gente con una gran facilidad para creer y confiar y había gente con una gran dificultad para creer y confiar con mucho escepticismo y te voy a agregar otra todavía había gente de tendencia de izquierda y gente de tendencia de derecha ¿cuál era la izquierda de aquella época? pues los celotas si tú ves en las listas de los apóstoles al que nosotros llamamos Simón aquí lo llaman ¿cómo está aquí? Simón a ver leemos dice Simón el cananeo el cananeo en otra lista no sé si es la de Mateo o la de Lucas lo llaman Simón el celota el celote ¿y quiénes eran los celotas? eran como guerrilleros era la extrema izquierda eran los que pensaban tenemos que organizarnos y atacar por sorpresa a las legiones romanas empezar con el hostigamiento guerra de guerrillas hostigamiento a los romanos eran la izquierda ¿por qué Judas Iscariote se llamaba Iscariote? ese apellido provenía de un apodo y el apodo hacía referencia a una especie de cuchillo una especie de daga que era la identificación de otros guerrilleros de esa época o sea que Judas el Iscariote era Judas el guerrillero Judas el de la daga o sea que Jesús tenía en su grupo gente de extrema izquierda pero también tenía gente de derecha que ¿cuál era la derecha de esa época? eran los colaborar colaborar colaboracionistas colaboracionistas o sea los que apoyan al imperio romano ¿quién había apoyado al imperio romano? Mateo bien este grupo caray bien aunque noto que casi todas las respuestas son hacia la mitad la gente de aquí adelante casi no responde la gente de puro atrás no responde bueno vamos a ver entonces queda demostrado que el grupo de Cristo era un grupo muy diverso ya dijimos raíz hebrea y raíz griega mucha instrucción y poca instrucción gente con facilidad para creer y gente con gran dificultad para creer gente de izquierda y gente de derecha lo mismo son nuestras parroquias lo mismo son nuestras parroquias en las parroquias hay de todo por eso yo estuve en una misión en otro lugar de México no se si fue en San Luis Potosí o donde iba aquí en México y le pregunto al parroco bueno y que tal su gente y me dijo no yo tengo un arca de Noé no le pregunté más que tenía un arca de Noé dijo tenemos que acostumbrarnos que en la iglesia siempre va a haber saludables diferencias que las podemos mirar de dos maneras y este es el punto al que quería llegar podemos mirar nuestras diferencias como puntos y razones de división o podemos mirarlo como oportunidades de crecimiento que significa oportunidades de crecimiento que si mi tendencia es a ser muy intelectual porque me encanta estudiar mucho y aprender mucho y saber mucho yo puedo aprender de los que tal vez no tienen tanta instrucción pero me dan grandes testimonios con su vida y con la sabiduría que también salen sus palabras no toda la sabiduría está en los libros amigos si yo soy persona con un gran escepticismo no despreciaré a las personas que son muy emocionales lloran se conmueven todo les parece maravilloso se derriten de amor y yo tal vez no soy así o lo contrario yo soy una persona de mucho fervor y hay otros que parece que fueran como de mármol frío hermanos no juzguemos tanto en eso más bien si en ti hay fuego de fervor busca como contagiar al que tal vez tiene menos fervor pero también aprende de esa persona y si tú eres un poco frío y escéptico como Tomás aprende del que tiene más fervor y déjate edificar por él esa es la lección que nos dan los apóstoles que nuestras diferencias no deben ser motivo de división sino un motivo de aprendizaje y por eso es muy importante como decía Santa Catalina de Siena que cada uno se conozca a sí mismo si tú te conoces y te das cuenta yo tengo una cierta tendencia al escepticismo soy como muy racional no te contentes con decir esas palabras sino da un paso más y di yo soy como muy racional ¿qué significa? debo aprender de los que son distintos a mí esto vale también para los movimientos en la iglesia movimientos eclesiales hay movimientos que son de mucha corporalidad yo vengo del mundo carismático que viva Cristo tal mover danzar aplaudir cantar algunas personas miran eso y dicen que espectáculo no hables así si la persona que está danzando si la persona que está cantando con todas sus fuerzas está movida por un auténtico amor de Dios no la desprecies es más bien un ejemplo que Dios te da y una pregunta que Cristo te deja y mi amor ¿qué? porque esa expresa su amor danzando cantando y mi amor ¿qué? esa es la vida de la parroquia cada uno tiene que aprender de los otros otra lección que nos dejan los apóstoles y que es muy importante es que ellos tuvieron una transformación hace muchos años hace muchos años es casi 40 años para que no me pregunten en la edad hace casi 40 años vi un libro de preparación a la primera comunión en general yo sufro con los libros de catequesis voy a ser sincero entonces partamos de un problema para mí es un problema me disculpan pero yo ya hablo con ustedes así con confianza porque el padre me dijo siéntase como en casa yo hablo con confianza todo el libro de catequesis dibujitos y dibujitos y dibujitos no me gusta eso no me gusta los niños que han sido catequizados con dibujitos cuando les pasa la edad de los dibujitos pasa la catequesis sé que estoy diciendo una opinión esto no es palabra de Dios esto es simplemente fray Nelson Medina que comparto una opinión con ustedes a mí no me gusta en las catequesis con tanto dibujito me gusta más como fue educada Santa Rosa de Lima bendita sea su memoria Santa Rosa de Lima fue educada con el viacrucis y la palabra de Dios y vaya santa esa mujer y así otros santos Santa Catalina de Siena fue educada oyendo las biografías de santos el libro que utilizaron en la familia de ella porque en la familia de ella se leían vidas de santos ese libro existe usted lo puede encontrar en internet ese libro se llama Flor de los Santos y lo escribió un dominico llamado Jacobo de Vorágine ese era el libro que se leía en la casa de Santa Catalina de Siena ella no creció con dibujitos menos dibujitos por favor pero bueno mi historia principal cuál es mi historia principal es que la catequesis en ese libro que les estoy contando que ya tenía el problema de los dibujitos no sé si les he contado que me traumatizan los dibujitos hay veces que tengo pesadillas y en las pesadillas yo veo que hay una serie de dibujitos que están peleando con otros dibujitos y hay un dibujito que me va a comer es terrible pero bueno dejemos el caso de los dibujitos que ya les dije que me fastidian los dibujitos el problema más gordo no eran los dibujitos imagínense lo que decían en la Santa Cena Jesús se reunió con sus amigos y adivinen que venía acompañando esa frase un dibujito entonces el dibujito era como un grupo de amigos haga de cuenta que usted se encuentra como dicen aquí con sus cuates esa era la comida la última cena era así como comamos aquí compartamos ponga ahí un poquito temor si que tal Jesús pasándola bien así con los apóstoles aquí y usted que 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 cuenta pero cuenta algo a ver esa no fue la última cena se acuerdan que en la predicación pasada dijimos cuidado con la imaginación la sagrada escritura es la única domadora de la imaginación humana y la imaginación hay que domarla porque si tú no domas la imaginación la imaginación corre como caballo loco y se va quien sabe para donde entonces algún artista se le ocurrió describir la última cena como la reunión de los amigotes ahí estaba Jesús con los amigotes con los cuates hola que Bartolomé contate alguna cosa hombre bien o que y tú Mateo en las mismas o como andas o que dices esa no fue la última cena leamos la sagrada escritura leamos los relatos de la sagrada escritura en Mateo en Marcos en Lucas y en el capítulo 11 de la primera Corintios no hay nada que se parezca a eso porque estoy contando esto porque quiero destacar que los apóstoles no se llevaban bien entre ellos ellos no se llevaban bien ese grupo de Jesús fue una tortura para Jesús él sabía que era voluntad del Padre llamar a esos hombres pero ellos como eran imperfectos resentidos tardos tardos para entender lentos lentos para entender las cosas de Dios otras cosas si las entendían háblele de pesca a Pedro Pedro entendía todo eso que hay que hacer como hay que hacer entendía pero para entender la voluntad de Dios no le entendían una vez Jesús les dijo guárdense de la levadura de los fariseos que les quería decir con eso tengan cuidado porque el comportamiento de los fariseos es contagioso pero mire lo que ellos entendieron por allá se pusieron a hablar bajito en susurros y dijeron eso lo dice porque se nos olvidó traer pan y Jesús dice cuando había cinco panes para cuánta gente alcanzó cuando había siete panes para cuánta gente alcanzó todavía no entienden y dice Jesús hasta cuándo tendré que soportarlos o sea que Jesús no estaba con los apóstoles a gusto como quien dice que he dicho aquí con mis amigos bueno Tomás que te cuentas hombre que dices y tú Juan como te fue con aquello todo bien los apóstoles no eran los cuates de Cristo los apóstoles no eran los amigotes de Cristo los apóstoles eran los llamados y amados de Cristo esos eran llamados y amados de Cristo sí pero qué camino que le tocó recorrer a nuestro Señor con ellos entonces nosotros no pensemos mis hermanos que nuestras comunidades van a ser siempre dulzura y bien entenderse y pasarla bien en muchos sentidos me parece que en nuestras comunidades vivimos más amable y dulcemente más amable y dulcemente como vivían los apóstoles porque además de ser rudos lentos para comprender la palabra eran ambiciosos una vez apareció la mamá de Santiago y Juan ahí delante de todo el mundo porque todo era así público y se postró delante de Jesús Jesús le pregunta a la señora qué deseas otra versión dice que no fue la mamá sino que fueron ellos mismos cuáles Santiago y Juan el papá de ellos se llamaba Zebedeo por qué fue la mamá y no fue el papá el que le pidió ese favor a Cristo porque la mamá habló con el papá habló con Zebedeo y le dijo oiga ya van llegando a Jerusalén yo creo que ya es hora de asegurar los puestos y Zebedeo dijo yo que me voy a meter en ese problema y la mamá dijo vamos y él dijo no yo no voy por allá entonces voy yo sola pues vaya usted usted sabe que algunas mamás son así entonces se fue la mamá ya a interceder por los hijos y le dice Jesús quiero pedirte cuando llegues a tu reino a mi hijito bonito Jacobo o sea Santiago a mi hijito bonito Jacobo a tu derecha y a mi hijito precioso Juancito Juancito mi hijo a tu izquierda mi hijito a tu derecha mi hijito a tu izquierda Jesús se quedó así en silencio un momento dijo como le explico a esta señora que no ha entendido nada esta señora como dicen los españoles es que no tiene ni puñetera idea pero Jesús que era súper inteligente por supuesto por supuesto Jesús que era súper inteligente dijo esta es mi oportunidad en vez de deprimirse que toda la tentación le pudo haber llegado viendo que era un fracaso su enseñanza porque nadie le captaba nada en vez de deprimirse dijo voy a ganar aquí puntos entonces dijo él dijo Jesús mirando a Santiago y Juan ya ni volteo a mirar a la señora esa y ustedes pueden beber el cáliz que yo voy a beber ellos ni sabían que cáliz ni que nada sí ni sabían lo que estaban diciendo sí qué será eso no sé pero si eso es lo que hay que hacer para ganarse un puestazo porque ellos creían que se estaban ganando un puestazo esos eran los apóstoles sí 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 somos capaces dice Jesús el cáliz que yo voy a beber les va a tocar a ustedes pero eso de sentarse a la derecha o a la izquierda eso lo arregla mi papá después puede levantarse señora vuélvase allá a su casa esos eran los apóstoles mientras estaban en ese lío y la señora y no sé qué por allá detrás de un árbol había uno que tenía una bolsa con la platica que era el fondo que manejaban ellos y entonces él sacó unas moneditas y dijo bueno por lo que pueda suceder estas monedas van para acá y estas otras moneditas por acá no se nota esos eran los apóstoles y Jesús que esto a mí me impacta tanto yo le trato a decirlo con un poquito de humor por hacer amable este rato pero le digo una cosa a mí a veces me hace llorar eso Jesús sabía con quienes estaba Jesús sabía que tenía un ladrón un traidor ahí que el otro era codicioso que el otro era un resentido que el otro estaba pensando cada rato cuando devolverse y cuando todo estaba así un día le dice Pedro Señor nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido que nos va a tocar interesado y como Pedro no se callaba porque no era una virtud que tuviera saber callarse otro día le dice para que vea que tenían roces ¿no? roces otro día le dice Pedro ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? esa pregunta es la pregunta que surge en un grupo de amigotes no no era fácil la convivencia entre ellos y Jesús los amó los llamó y los amó y los fue educando y los fue transformando pero lo definitivo de la transformación de ellos fue la cruz porque la cruz nos muestra los pecados de cada uno de nosotros eso fue lo definitivo y lo definitivo de la transformación de ellos fue Pentecostés uy la llegada del espíritu fue una cosa transformante para ellos y sabe que es lo que me parece más lindo para cerrar esta parte y nos vamos a nuestra pequeña conclusión sabe que es lo que me parece más lindo que usted ve todas estas historias tristes que les he contado de los apóstoles todas estas historias están en los evangelios mire usted los hechos de los apóstoles y parece que estuviéramos hablando de otros seres humanos como los cambió la cruz como los cambió la pasión como los cambió del espíritu santo enseñanza para nosotros hoy como ayer Jesús sigue llamando a gente imperfecta somos los llamados y amados llamados y amados y cuando mires a tu compañero a tu compañera que está colaborando en el grupo de oración en la parroquia en el seminario en la comunidad religiosa cuando tu mires a tu compañero antes de cualquier otro pensamiento tu repite en tu corazón esta mujer o este hombre llamado y amado por el Señor y como le tengo que yo hablar como tengo yo que hablarle aquí a mi compañero este es mi compañero de evangelización como le tengo yo que hablar a él la manera correcta de hablarle a él es primero recordar Cristo lo llamó y lo amó después de que yo tenga eso claro ahora si abro mi boca porque eso significa que él él es de Cristo Cristo fue el que lo llamó y Cristo fue el que lo amó como tengo que hablar con mi compañera de ministerio de grupo de servicio en la parroquia llamada y amada Cristo la llamó que es imperfecta y tú como eres imperfectos somos mis hermanos y hay que saber y esta es la última enseñanza hay que saber que es a través de la cruz y pentecostés cuanto más contemplemos a Cristo crucificado cuanto más contemplemos el poder del Espíritu Santo más aprendemos a convivir entre nosotros más aprendemos a ser hermanos en torno a la cruz me basta recordar aquella frase que dijo Jesús capítulo 13 de San Juan le doy la referencia para las seis personas que todavía están escribiendo en Juan capítulo 13 dice Jesús cuando yo sea levantado atraería a todos hacia mí y fue levantado en la ascensión fue levantado en la resurrección pero primero fue levantado en la cruz cuanto más contemplativos seamos del misterio de la cruz más nos unimos permanezcan unidos en oración recibiendo el don del Padre la promesa del Padre cuanto más oramos pidiendo el Espíritu más unidos más unidos más unidos pongámonos de pie por favor Señor Jesucristo que llamaste personas diversas imperfectas y muchas veces en mutuo conflicto Señor Jesucristo que llamaste porque amaste Señor Jesucristo danos corazón de verdaderos discípulos enséñanos a caminar unidos en ti que no nos unan Señor los gustos ni las conveniencias ni los intereses que no sea la compinchería disculpen la palabra que no sea ninguna forma de complicidad la que nos una que seas tú la razón de nuestra unidad que aprendamos Señor a contemplar el misterio de tu amor inmenso en la cruz y a recibir ese amor sin medida en el don del Espíritu ahora toma mis manos Señor para bendecir este hermoso grupo que tiempo tan bello nos ha regalado para compartir aquí somos conscientes de que tú has estado aquí presente Señor mis manos son indignas pero hace 32 años y un poco más tú las ungiste con el crisma santo para que yo fuera tu sacerdote junto con mis hermanos sacerdotes les pido que se unan los hermanos sacerdotes extendamos las manos hacia la asamblea para bendecir a estos hermanos para pedirle a Dios que venga el poder del Espíritu ven con el poder de tu divino Espíritu Jesús y haz de nosotros los testigos del siglo 21 haz de nosotros voces que cantan tus misericordias y abrazos que levantan al que está caído gracias por mis hermanos sacerdotes y gracias por esta bendición que tú nos regalas nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén